Muy buenas, muchas gracias por estar por aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a mi contenido en este momento. Si ya estás suscrito al canal, muchas gracias. Si no, me ayuda que te suscribas y que le des la campanita para alertarte de todos los contenidos que voy subiendo en este mes, sobre todo a diario, principalmente enfocado en LinkedIn. Estoy contando todos los pasos, tips y estrategias que yo utilizo para implementar en mi estrategia de LinkedIn para alcanzar mis objetivos y es lo que a mí me funciona. Así que quiero contártelo para que tú valores la posibilidad de utilizarlo en tu perfil o en tu estrategia. En muchas ocasiones nos bloqueamos a la hora de tener un perfil en esta red, ya que tiene como un enfoque muy profesional y queremos tener un perfil tan perfecto y que transmita una imagen tan profesional de nosotros que este bloqueo lo que hace es que no lo tengamos. La idea es que tienes que tener un perfil con cuatro o cinco puntos claves que estén bien y el resto lo puedes ir mejorando cuando tú quieras, a medida que vayas aprendiendo y a medida que vayas viendo cuáles son tus intereses dentro de la red. Si no tenemos perfil porque no tenemos claro todo el resto, lo que estamos haciendo es bloquear el tiempo. Así que arranca, créate un perfil y empieza a jugar y empieza a trabajar y empieza a detectar cuál es tu objetivo en esta red, qué es lo que quieres conseguir. Puedes encontrar trabajo, puedes crear una red de networking de contactos muy grande, tiene más de 750 millones de usuarios a nivel mundial en este momento, puedes aprender de otros profesionales, puedes contactar con clientes que a lo mejor en el físico no sería viable en contactar, puedes mostrarte como un referente en tu sector, bueno, tiene muchísimas posibilidades, crear y potenciar tu marca personal. Entonces, crea tu perfil y empieza a trabajar ya en LinkedIn, ¿vale? Y vas definiendo tu objetivo, cuál es tu nicho de mercado, cuál es tu propuesta de valor y todo esto que es un trabajo un poco más a largo plazo, tienes que crear una vez un perfil, bueno, pues que tenga una foto, que tenga tu nombre, que tenga tu descripción profesional. Bien, todo esto, estos cuatro o cinco cosas muy importantes es lo que quiero enseñarte en el vídeo de hoy y lo vamos a hacer a través de un perfil. Así que entramos en navegación. Perfecto, pues entramos en el perfil de Tania González, que es la directora junto con Dani de una agencia de marketing digital, de Ants, que tienen mucho enfoque, sobre todo, en crear una estrategia de marketing enfocada en la compra de tráfico digital. Bueno, espero haberlo explicado bien, Tania. Bien, Tania tiene muy, me sirve como ejemplo este perfil porque lo tiene muy enfocado directamente al valor que aporta en este momento desde su agencia. Cuando empezamos a buscar, a mí me sale Tania porque está ahí, pero lo único que vamos a ver es su foto y su nombre y su descripción profesional. Vale, me gusta mucho como lo tiene Tania por lo siguiente, porque ya una vez que hemos decidido entrar tenemos mucha más información. Pero lo primero, tiene una foto en la que transmite buen rollo, en la que transmite además que trabaja con un ordenador. En su foto ya está diciendo mucho, tiene su nombre puesto evidentemente y luego si te fijas ya tiene una idea de lo que me puede aportar. Damos visibilidad a tu negocio con publicidad que funciona. Podría haber puesto, pues soy la CEO o la cofundadora o la fundadora o la directora de ANX, agencia de marketing digital. No, ha puesto el valor que da y el valor que da para solucionar el problema que yo pueda tener. Así que ya cuando lo marco aquí, ya me está diciendo, tiene foto fundamental, su nombre y me dice ¿qué me puede solucionar? Está totalmente enfocado su perfil a su cliente. Quiero que esto te haga pensar y que veas de qué manera tú lo puedes aplicar. Porque en muchas ocasiones cuando alguien trabaja, imagínate, bueno, me invento en un banco, en el Banco Santander y es el director, pues aquí podría, director de Banco Santander. Vale, eso es lo que estás ejerciendo en este momento. Sin embargo, si aquí quisieras hacer una interacción, ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema que me resuelves? Tú a nivel profesional eres mucho más, tienes una experiencia, tienes unos conocimientos, tienes unas habilidades que solucionan mi problema. Bueno, pues en este pequeño espacio de poco más que dos líneas que te permite, es el sitio ideal para ponerlo, ¿vale? Bien, una vez que hemos entrado, Tania ha hecho lo siguiente. Ha utilizado el banner de atrás, tengo otro vídeo que te pondré por aquí, en el que te explico cómo crear un banner de una manera muy fácil en Canva y ella lo que ha hecho es que una vez que entremos, Bumba, ya me impacta porque habla ANTS, publicidad que funciona, me está nuevamente enviando un mensaje de que va a su perfil. Es verdad que Tania lo tiene muy enfocado a su empresa actualmente, ¿vale? Colores identificativos de su empresa y me habla de redes sociales. O sea que ya de entrada, con su mensaje, su foto, así como de buen rollo y mandándome algún mensaje de que trabaja en entorno digital. Y esto ya me está diciendo mucho. Luego, claro, ya me dice aquí que trabaja en la agencia de publicidad, ¿vale? Publicidad que funciona, ANTS. Muy bien. Estas partes son claves. Bueno, Tania ha aprovechado ya a tener una URL amigable. Tania, ANTS, publicidad que funciona. Cuando busquemos esto en los navegadores va a ser mucho más fácil encontrarle. La URL, que también tengo un vídeo por aquí, puedes modificarla porque de manera automática viene configurada pues bastante compleja y no facilita nada ni en los buscadores ni a la hora de compartir. Si Tania quisiese compartir este perfil, si quisiese compartir la URL de su perfil, simplemente tendría que copiar esto, ¿vale? Y luego estaría ya genial que aquí, en acerca de en el extracto, ya podamos contar un poco más qué es lo que hacemos. Bueno, pues evidentemente Tania, al trabajar en la agencia de marketing, tiene conocimientos de copy y sabe redactar este extracto de una manera mucho más profesional, pues que puedo saber yo o que puede saber una persona que no tenga estos conocimientos. Además, ella ya ha utilizado negritas para enviar los mensajes de cuáles son los puntos fuertes que puede enviar desde su agencia. Fíjate, visibilidad, visitas, aumenta tu facturación. Claro, me está diciendo que ella puede hacer más visible mi negocio, incrementar visitas y que aumente mi facturación. Siempre recomiendo que si tenemos un profesional que diseñe, que nos haga unas fotos profesionales, que haga un banner profesional y que nos haga un copy, esto es genial. En ocasiones, no siempre tenemos este recurso y esto no puede bloquearnos para tenerlo. Así que, explica un poco, en extensión a lo que tú das, cuál es el servicio que ofreces. Y aquí pasa algo. Aquí hay gente que cuando está trabajando para una empresa dice, bueno, como ya estoy trabajando para una empresa, a nivel profesional no puedo ofrecer nada. Bueno, tu experiencia es algo brutal que puedes hacer para transmitir a otras personas. Así que, a lo mejor, Linkedin es un perfil que tú puedes tener para aportar a tu empresa, pero también para aportarte a ti profesionalmente y para hacerte crecer. Con esto podemos empezar a solicitar contactos, contactos que tengan sentido, que estén enfocados y alineados con tu negocio. Porque estos contactos ya entrarán aquí y van a ver esto. Hay cuatro o cinco cosas fundamentales con las que puedes arrancar. Haz un banner para atrás a nivel visual que dé mucha información tuya. Empieza por una foto agradable, profesional, con la que tú te sientas cómodo a la hora de transmitir a nivel profesional. Tu nombre, tu valor, lo que aportas a nivel valor. ¿Vale? Si quieres poner también tu cargo en la empresa en la que estás, genial. Pero lo que aportas a nivel valor es lo que va a diferenciar entre clico en el enlace para entrar y ver este perfil o no. Porque veo que esa persona me está dando la solución a lo que yo busco. Un extracto donde cuente un poco a nivel profesional qué es lo que haces. Con todo esto puedes arrancar. No es tan fácil que la gente entra y vea todo tu perfil y se pase una hora leyendo en él. Con esto puedes arrancar. Luego poco a poco irás interactuando el resto. Pero que no te bloque el hecho de no tener un pequeño perfil bien configurado y que desde ahí empieces a ampliar tu red y a contactar. En el siguiente vídeo voy a hablar de cómo prospectar para contactar con las personas. Y lo que va a suceder es que cuando contactes con alguien, esta persona va a volver a tu perfil y ver tu perfil y ver quién eres para aceptar, para decidir aceptar o no. Y estas tres o cuatro cosas iniciales de primera impresión es lo que van a definir si vas a poder generar una relación a posteriori que entrará dentro de tu estrategia o no. Bueno, espero que este vídeo te sirva. Quédate con eso clave de que arranca con el perfil, no te lo pienses y lo vas mejorando poco a poco, ¿vale? Muchísimas gracias por estar en mi canal. Te agradecería inmensamente que te suscribas y le das a la campanita o que compartas algún vídeo si te parece interesante. Y nada, voy a seguir contando por aquí cosillas que creo que, bueno, que a mí me están siendo útiles y que creo que puedes utilizar. Muchas gracias. 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 Gracias.